Hola, bienvenidos a mi canal Inginestrosa, Edu, tu ventana al conocimiento. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos preguntas tipo examen. Es el episodio 4. Matrices. Inversa de una matriz. Entonces tenemos aquí una matriz y vamos a calcular la inversa. Dice, si la matriz, que es esta que está aquí, ABCD, tiene como matriz inversa 1, negativo 2, 1 y 1, determina el valor de E si E es igual a 3A más B más 2C más 3D. O sea que tenemos que calcular el valor de ABCD y después el valor de E. Solución. Sea una matriz cuadrada y regular de dimensión N, entonces la matriz inversa de A a la menos 1 viene dada por la siguiente ecuación. A a la menos 1 va a ser igual a adjunta de A sobre A, donde A es el determinante de A, adjunta de A es la matriz adjunta o de adjuntos de la matriz de A y el exponente T significa transposición, matriz transpuesta. Solución. Tenemos ahí, A va a ser igual a ABCD, la inversa de A a la menos 1 va a ser igual a d sobre ad menos bc, menos b sobre ad menos bc, menos c sobre ad menos bc y a sobre ad menos bc. Bueno, vamos a calcular la matriz inversa de la matriz inversa que nos proporciona para regresar a la matriz original, o sea que invirtiendo la inversa vamos a regresar a la original. La matriz A va a ser igual a A a la menos 1 elevado a la menos 1, o sea la inversa de la inversa. Entonces A a la menos 1 A inversa va a ser igual a 1 negativo 2, 1 y 1. Entonces, para calcular A vamos a calcular directamente la inversa de la inversa, lo que les decía. Y esta va a ser igual a d sobre ad menos bc, menos b sobre ad menos bc, menos c sobre ad menos bc y a sobre ad menos bc. Entonces tendríamos A igual a la inversa de la inversa de A, entonces nos queda D. ¿Quién es D? Pero es D de la inversa, aquí no me vayan a confundir, es D de la inversa, vamos a tomar estos valores de D, A, D, B, C. Entonces sería, D, D directamente D. ¿Quién es D? 1, aquí está. Entre A por D, entonces este sería A por D, 1 por 1, aquí está, menos, directamente B por C. Entonces sería B por C, este B, negativo 2, por C que vale 1, entonces miren, copiamos el signo del negativo 2. Este signo es de la determinante, ese va ahí en el segundo término, pero este de acá, siempre lo ponemos en negativo 2, ahí no hay que cometer error, negativo 2 por 1. Entonces el otro sería, iríamos con menos B, ¿cuánto vale B? Negativo 2. Este menos va aquí, en esta ecuación, en esta fórmula, pero el otro negativo es del 2, ese siempre lo dejamos ahí, y aquí el denominador va a ser igual a 1 por 1, menos negativo 2 por 1, igual que este, todo es igual. Bueno, ahora, este sería menos C, ¿cuánto vale C? 1, aquí está. Y el último sería, y entre todo el determinante otra vez, que aquí lo copiamos. Y el otro sería A, ¿cuánto vale A? 1 también, sobre 1 por 1, menos negativo 2 por 1. Vamos a hacer la operación, entonces, A va a ser igual a la inversa de la inversa de A, entonces aquí arriba hay 1, 1 por 1, 1. Menos por menos da más, 2, 2 por 1 da 2, entonces sería 2 más 1, 3, entonces quedaría un tercio. Aquí sería menos por menos más, 2, la determinante es todo el denominador, da 3, entonces lo copiamos. Aquí menos, menos, siempre el menos, y el 1, aquí está el 1, y el determinante de abajo, el denominador es 3. Aquí 1 entre 3, esa sería la matriz A, que es la inversa de la inversa de A. Por lo tanto, tendríamos que A vale 1 tercio, B vale 2 tercios, C vale negativo 1 tercio, y D vale 1 tercio. Entonces, E va a ser igual a 3A más B más 2C más 3D, que nos proporcionan esa ecuación en el problema. Entonces, E va a ser igual a 3 por A, que vale 1 tercio, más B que vale 2 tercios, más 2 por C, 2 por menos 1 tercio, más 3 por D, que vale 1 tercio. Entonces, nos queda 3 por 1, 3, 3 tercios, más 2 tercios, ahora aquí, más por menos da menos, 2 por 1, 2, 2 tercios, más 3 por 1, 3, entonces sería 3 tercios, aquí, copiando el denominador. Entonces, tendríamos 3 más 2, 5, menos 2, 3, más 3, 6, me queda 6 tercios, es igual a 6 tercios, o sea que E es igual a 2. Entonces, directamente, la opción correcta sería 2. Espero que este video les haya servido, que haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse si no lo han hecho aún, dar clic en la campana de notificaciones y compartir en sus redes sociales. Recuerden que en la descripción están todas mis redes sociales, si quieren comunicarse conmigo, hacerme una petición de algún problema, envíenlo. Yo estoy aquí para servirles, envíenme el problema que no pueden resolver y yo lo voy a subir al canal. Recuerden también que en la descripción van a encontrar todos los problemas que yo les explico acá en el canal. Les regalo una guía en formato PDF, ahí en la descripción abajo ustedes la pueden descargar, ahí está el enlace. Muchas gracias por todo, éxito y bendiciones, hasta la próxima.